Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una plantilla de Excel que nos va a servir para realizar un presupuesto de tesorería. La plantilla es la que tenéis ahora mismo visualizada en pantalla, que se distribuye en tres zonas. Tengo la parte de arriba, donde voy a tener un gráfico. Tengo la parte central, que va a ser un resumen de mi situación de cobros y pagos y la liquidez que tenga. Y la parte de abajo que va a servir para introducir datos. De manera que, si yo, por ejemplo, selecciono un cobro y le digo el concepto, pues puedo introducir cuando yo preveo que voy a realizar, que voy a percibir ese cobro. Y posteriormente puedo ir introduciendo pagos. Me sale una selección de pagos, una prima de seguro, por ejemplo, que yo sé que aquí en junio va a ser 900 euros. Bueno, pues aquí puedo seguir introduciendo diferentes conceptos de cobros o de pagos. Se me va a actualizar la tabla y se me va a actualizar el gráfico que tenemos arriba a la derecha. Este gráfico ya lo he explicado en otro vídeo. Os dejaré al final, en la pantalla final, os dejaré el enlace por si queréis visualizarlo. Y lo que nos representa es, en cada columna, la tesorería mensual y la línea, lo que me da esa información de la tesorería acumulada. Pues vamos a ver cómo lo podemos realizar. Para ello me voy a un Excel en el que tengo la plantilla preparada para ir más rápido, pero no tengo nada formulado, que lo voy a hacer con vosotros. Bueno, pues voy a empezar por la zona con un fondo azul. Lo primero que voy a hacer es trabajar esta zona de aquí, donde voy a introducir los datos. Yo quiero que en esta columna de cobro y pago me deje seleccionar solamente la opción de cobro y pago. Por lo tanto, sabemos que Excel, sus celdas, las tiene abiertas y nos deja introducir cualquier tipo de información. Un número, un texto, una fórmula, una función, lo que queramos. Pero podemos limitar el contenido que queramos que nos deje introducir en cada celda. Para ello están las listas de validación. Entonces, yo lo que voy a hacer es introducir en esta columna de aquí, en esta primera columna, voy a introducir una lista de validación de manera que me deje introducir solamente un cobro o un pago. Y posteriormente, en función de si he dejado introducir cobro o pago, lo que querré será que en esta otra columna de aquí me deje introducir un concepto que esté relacionado con lo que yo he previamente seleccionado. Si elijo un cobro, quiero que aquí en concepto me deje elegir solamente cobros. Y si elijo un pago, querré que solamente me deje introducir pagos. Para preparar la lista de validación, me voy a ir a la pestaña de datos y aquí tengo como tres columnas, tipo, cobros y pagos. Y lo que voy a hacer va a ser introducir en cada una de las columnas la tipología, que en este caso en tipo va a ser cobro o pago. Aquí voy a introducir los diferentes conceptos de cobro que quiero utilizar y aquí voy a incluir los diferentes conceptos de pago que quiero utilizar. Bueno, yo he introducido aquí en cobro, venta de producto A, B, prestación de servicio, cobro intereses y podríais incluir aquellos que más se adapten a vuestras necesidades. Y en pago igual, he introducido una serie de gastos que tendría que afrontar el pago, como el alquiler, reparaciones, asesoría, notario y otros. Bueno, pues una vez que tenemos ya los diferentes conceptos que queremos incluir en cada una de las listas, lo que voy a hacer es venirme aquí a la plantilla, voy a seleccionar aquellas celdas en las cuales quiero realizar mi primera lista de validación. Selecciono todas las celdas para hacerlo de forma conjunta, me voy a la pestaña de datos y dentro de la pestaña de datos, herramientas de datos y selecciono este icono de listas de validación. Aquí en permitir, cualquier celdada que elijáis de Excel va a tener por efecto cualquier valor, le voy a decir que quiero que me deje introducir valores de una lista y lo siguiente que me pregunta Excel es, vale, pues si quieres introducir valores de una lista, dime dónde están los datos que componen esa lista. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es pinchar en origen, me vengo aquí a la pestaña de datos y le voy a decir, pues mira, aquí lo que quiero que me dejes introducir son valores que están contenidos en esta lista, o bien cobro o pago. Voy a decir Aceptar y si me voy aquí al desplegable, veis que ya me deja seleccionar solamente cobro o pago. Si yo intento introducir cualquier otro valor, me va a dar un error. Muy bien, pues una vez que yo he seleccionado esto, lo que quiero es que aquí introducir otra lista de validación, pero que va a estar directamente relacionada con el valor que yo he introducido en la celda justo de la izquierda. Es decir, yo voy a tener una celda en la que voy a poder introducir un tipo, voy a seleccionar o bien cobro o pago, por lo tanto voy a tener otra columna en la que voy a tener los valores de la lista que quiero que tome cobro y los valores de la lista que quiero que tome pago. De manera que cobro va a tener una serie de conceptos, pago va a tener otra serie de conceptos y lo voy a relacionar, de manera que si yo elijo cobro, quedaré que me deje solamente seleccionar valores de la lista de cobro y si yo elijo pago, quedaré que me deje seleccionar solamente valores de la lista de pago. Por lo tanto, de alguna manera le tengo que decir yo a Excel los valores que quiero que identifique como cobro y los valores que quiero que identifique como pago. Para decirle a Excel los valores que quiero que identifique como cobro, lo que voy a hacer, se puede hacer de varias formas, voy a hacerlo de la forma más sencilla posible y lo que voy a hacer es seleccionar aquellas celdas que contienen los valores que puede tomar cobro y le voy a decir que aquí quiero que me lo identifique como cobro. Y por último le voy a decir los valores que quiero que identifique como pago, me voy a venir aquí al desplegable y le voy a decir pago. De manera que si me voy a cualquier celda y me vengo aquí al desplegable y le digo cobro, va a venir a identificar estas celdas aquí y si yo me voy a otra pestaña, por ejemplo, y aquí le digo pago, me va a venir a buscar las celdas que ya le he dicho que identifique como pago. Por lo tanto, ya tengo la primera lista de validación y ahora lo que quiero es que aquí en esta lista de validación está condicionada al contenido de la celda que está justo a la izquierda. Luego de alguna manera le tengo que decir yo que el contenido de la lista depende del valor que tenga la celda B22 en este caso. Bueno, como siempre que quiero insertar una lista de validación, voy a seleccionar todas aquellas celdas a las cuales quiero que aplique la lista de validación para hacerlo una única vez y me voy a ir aquí a datos, validación de datos. Aquí le voy a decir que lo que quiero es que me deje introducir valores de una lista y fijaros, aquí yo lo que le tengo que decir es que el contenido de la lista depende del contenido que yo le he puesto en la celda B22. Luego de alguna manera le tengo que decir, mira, como yo te he puesto en la B22, cobro, vete a buscar lo que yo te he dicho que identifiques como cobro en este libro y para ello voy a utilizar la función indirecto, abro paréntesis y le indico la referencia de la celda que contiene el valor que quiero que vaya a buscar. Voy a quitarle el símbolo del dólar delante del número de línea porque quiero que a medida que arrastre hacia abajo me vaya cogiendo B22, 23, 24, 25. Le voy a decir aceptar y fijaros lo que ha pasado. Si yo pongo aquí cobro, lo que le he dicho es el contenido de esta lista depende de lo que yo te he dicho que identifiques como cobro. ¿Qué le he dicho yo que identifique como cobro? Estas celdas de aquí. Pues eso es lo que me va a introducir en la lista. Si yo me vengo aquí y le digo pago, aquí me va a identificar los valores que yo le he dicho que vaya a buscar cuando le digo pago. Si yo le busco aquí y le digo pago, viene a buscar estos valores de aquí. Por lo tanto, la función indirecto lo que hace es que le digo vete a buscar lo que yo te he dicho que identifiques como pago o como cobro. Por lo tanto, ya tengo aquí mi lista de validación. De manera que si elijo cobro me va a dejar solamente elegir valores que le he dicho que identifique como cobro y si le digo pago me va a dejar solamente elegir valores que le he dicho que identifique como pago. Y así en todas las líneas. Bueno, pues una vez que he creado mi lista de validación, yo ya lo que podría aquí sería introducir diferentes valores. Por ejemplo, aquí en venta de registro del producto B, puedo introducir valores que yo estimo que voy a cobrar. Y aquí en pagos, pues yo puedo introducir valores que yo creo que van a ser posibles pagos de caja que voy a tener que realizar. Voy a introducir algún otro de pago. Pago. Así podría seguir añadiendo toda la información y todas las líneas que yo quisiera. Ahora lo que voy a hacer es en función de los valores que yo introduzca aquí, lo que quiero es que automáticamente aquí arriba me lo vaya sumando. Si yo elijo cobro, quiero que me haga el sumatorio de todas las partidas que son de cobro y si elijo pago, quedaré que me haga toda la suma de las partidas que son pagos del mes de enero. Bueno, pues para ello voy a utilizar una función que es la función sumar sí. La función sumar sí tiene tres elementos, rango, criterio y rango de suma. ¿Qué es lo que me va a hacer la función sumar sí? La función sumar sí me va a sumar de esta columna de enero todas aquellas celdas que cumplan la condición que yo le voy a decir. Si estoy en la línea de cobro, lo que quedaré será que venga aquí a esta columna de enero, analice todas estas cantidades y aquellas en las que la columna b aparezca cobro me la sume. Por lo tanto, yo le voy a decir, vente aquí a esta columna, comprueba las líneas que son cobro y las líneas que aparece cobro, quiero que me efectúes una suma en esta columna de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la función sumar sí. Abro paréntesis, rango, criterio y rango suma. Lo primero que le tengo que decir es el rango al cual quiero que aplique la condición. Por lo tanto, voy a decir, mira, lo que quiero que vengas a comprobar es esta columna de aquí. Esta columna de aquí es la que quiero que compruebes la condición que te voy a decir. Punto y coma. ¿Qué es lo que quiero que compruebes? Bueno, pues como estoy en la línea de cobro, lo que quiero que compruebes es que aparece cobro. Y si es así, ¿qué es lo que quiero que me sumes? Pues lo que quiero que me sumes es esta columna de aquí. Y fijaros que de momento no me ha sumado nada. ¿Por qué? Porque en cobro en enero no hay ninguna cuantía. Si yo aquí incluyese una cuantía, automáticamente me la suma. Si lo revisamos de nuevo, lo que yo le digo es, primero, el rango en el cual quiero que revise el criterio, que el rango va a ser esta columna de aquí. El criterio que le estoy diciendo es que coincida con cobro, que lo tengo aquí en la celda B12. Y si es así, lo que quiero que me sume es de la E22 a la E56. Entonces, una vez que yo tengo esta formulada, lo que tengo que hacer es arrastrarlo hacia la derecha, para no tener que ir formulando celda por celda. Y para ello lo que voy a ver es qué celdas son las que tengo que fijar. La primera de ellas, el rango donde quiero que analice el criterio, ¿va a ser el mismo rango en todas las columnas? Sí. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es fijarlo. Con F4 voy a fijarlo, de manera que cuando arrastre la función hacia abajo, hacia la derecha, siempre va a venir a buscar este rango de aquí. Después, ¿qué es lo que quiero que mire? El criterio. ¿El criterio cuál va a ser? ¿B12 en todas las columnas va a ser B12? Sí. Quiero que en esta columna de aquí me compruebe siempre que coincide con cobro. Por lo tanto, aquí también F4 y lo fijo. Y por último, tengo la columna a la cual quiero que aplique la suma. ¿La columna a la que quiero que aplique la suma va a ser la misma en todas las columnas? No. ¿Por qué? Porque a medida que yo me voy a desplazando a la derecha, quedaré que aquí me sume la columna de enero, aquí me sume febrero, aquí me sume marzo, abril. Por lo tanto, la columna, la referencia de las celdas relacionadas con la columna que quiero que sume, no las voy a fijar. Voy a dar Enter. Y ahora, una vez que tengo esto, si yo arrastro la fórmula hacia la derecha, pues ya tengo las sumas que me efectúa en cada una de las columnas. De manera que si yo me sitúo, por ejemplo, aquí en mayo y le doy F2, pues puedo ver rápidamente qué celda se está teniendo en cuenta en esta función. Por un lado, me está analizando este rango, me lo está comparando con cobro y me está sumando este de aquí. Si os situáis en cualquiera de celda que esté formulada y le dais un F2, pues os ayuda visualmente a comprobar qué celda se está teniendo en cuenta para efectuar la suma. Bueno, pues lo mismo que yo he hecho aquí para cobros, tendré que hacerlo para pagos. Entonces, para hacerlo en pagos, yo podría formular otra vez de cero o podría utilizar lo que ya tengo formulado. Entonces, vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Una vez que he arrastrado la fórmula hacia abajo, lo que tengo que comprobar es si la fórmula está correcta. Entonces, para ello me sitúo sobre ella y le voy a dar un F2. Si le damos un F2, rápidamente vemos cuáles son las celdas que está teniendo en cuenta para efectuar esta función. Vemos, por ejemplo, que está considerando cobro cuando realmente tiene que considerar pago. Por lo tanto, lo que puedo hacer es o bien tocarla directamente en la referencia de la celda, o bien lo que puedo hacer es con el ratón me sitúo en cobro y cuando el ratón esté en forma de cuatro flechas con puntas, arrastro hacia abajo y ya me ha cambiado la referencia de la celda que va a tener en cuenta. Si yo analizo más, me vengo aquí y veo que la columna que quiero que compruebe la condición es ok, pero sin embargo la suma me la ha bajado una línea al bajar la función. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a seleccionar y arrastro hacia arriba y ya me ha formulado correctamente. Es una fórmula rápida de modificar aquellas celdas que se tienen que considerar para realizar una función. Bueno, pues una vez que lo tengo, lo que voy a hacer va a ser arrastrar hacia la derecha. Voy a comprobar que es ok, que en este caso me está considerando pago, me lo está comparando con este rango y me está efectuando la suma a todas las columnas de febrero. Por lo tanto, sería ok. Y una vez que lo tengo, ya arrastro hacia la derecha y ya lo tendría formulado. Una vez que tengo las líneas de arriba ya formuladas, lo que tengo que hacer es la liquidez mensual y la acumulada. ¿La liquidez mensual cuál va a ser? Por la liquidez que se deriva de cada mes, de los movimientos de cada mes, que va a ser los cobros menos los pagos. Y esto lo arrastro hacia la derecha. Veis que arriba el gráfico se me va actualizando. Y ahora lo que quiero es la liquidez acumulada. ¿La liquidez acumulada cuál va a ser? Pues en enero va a ser la misma del mes. Y en febrero cuál va a ser? La parcial del mes más lo que tengo acumulado de meses anteriores. Aquí en marzo será marzo más lo que venga acumulado de febrero. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿El gráfico qué información me da? Bueno, pues cada columna me da la información parcial de cada mes. De manera que si ha sido una liquidez negativa, va a aparecer por debajo de cero la columna. Y la línea lo que me va a dar es la liquidez acumulada. Es decir, la que se acumula del mes más lo que arrastro de meses anteriores. Lo importante es que la liquidez acumulada siempre esté por encima de cero. ¿Vale? Porque podemos tener un mes en el que tengamos menos cobros que pagos, pero tenemos que tener caja suficiente para poder efectuar los pagos de ese mes. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es incluir aquí un cobro. Vamos a poner, por ejemplo, prestación de servicio. Y vamos a incluir aquí 500. Aquí vamos a incluir 350. Aquí vamos a incluir 1.000. 500. 750. 800. Por ejemplo. Y con esto podéis jugar con esta plantilla de manera que es una plantilla sencilla, pero la podéis adaptar a vuestras necesidades. Bien puede ser para el uso personal de la liquidez o la tesorería de cualquier familia. Aquí en datos tendríamos que incluir en cobro la nómina, cualquier otro tipo de ingresos que tengamos y en pagos los pagos derivados de cualquier familia. El seguro, la comida, la alimentación, lo que nos gastamos en comprarnos ropa, en la educación, etc. O bien lo podemos adaptar a empresas. Y en caso de empresas, pues aquí en cobros tenemos que incluir cuáles son las principales fuentes de ingresos y aquí en pagos, pues cuáles son los principales gastos que tenemos y cuándo lo vamos a efectuar. Pues nada más, esto lo podríais ajustar en función de las líneas que necesitéis, de manera que cuando vayáis formulando, pues tendréis que ir ajustando al número de líneas que necesitéis en cada momento. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí en el próximo vídeo. Buen día. Buen día.